Trabajo de la mano La gente sabe que hay un ordenador Se puede ser que el hombre se acerquee Se puede ser que el hombre se acerquee Que va a ser que el hombre se acerquee Se acerquee aquí Se acerquee aquí Se acerquee aquí A ver si se levanta este carro Con razón Bendy está ahí jodido en el piso Tiene el brazo partido Qué clase de culito Cuñeta Mmm Pero pero me llevo el fili, o me llevo la modera. Este cabrón no se levanta con nada, ay yo se como este cabrón se va a levantar. Ahora te va a ver. Si te vas a dar el mundo, no voy a fumar, tu mierda. Ver delfi, ahorita. Yeah, Super Saiyan Flow. Hecho codeína, taco flay, dos peines de la cámara con tey. La tenis, adidas, jacket, baby. Como J, vivo como un rey. Libra de creepy, enrola. Entonces, toca cola. Villaco me tiene la rola. Estoy primero y empiezo en la cola. Cuando se acaben las drogas que me lleve Dios. Cuando se acaben las putas y me muero yo. Cuando se acaben las drogas que me lleve Dios. Cuando se acaben las putas y me muero yo. Yoli con Sprite. Vos me siento high. Tres ponches extraes. Si no chicha, bye. La media la van. Ando con mi gang. Me lo hace bang. Me lo hace bang. Me lo hace bang. Compares de putas y yo prendo blones. Traficando como Al Capone. Dímelo vos, yo tengo lacones. Go for iglesias y bruto te pone. La media la van. Ando con mi gang. Me lo hace bang. Me lo hace bang. Me lo hace bang. Si se acaben las putas pues no me llame. Quiero prostituta que me lo mame. Si se acaben las drogas no hago dinero. Pa' dejar de fumar primero me muero. Mi cuarto lo lleno con humo. Dos percos de desayuno. La acude pa' parar la seca. Vendiendo heroína a los tecas. Sin droga ellos se mueren. Mis putas todas que sufren. Se metan mi droga en la teta. La mando a viajar sin maleta. Me meto un kill en la nalga. Acepto lo que se me salga. Los chavos metidos en caletas. Baby si no chicha te larga. Que tú ya sabes que soy loco. Tampoco a lo loco drogate un poco. Que si te mueres me echan los veinte. Tengo mujeres son más de veinte. Eso no me jodas que voy te cambio. Tráeme la rola de y tráeme el cambio. Comprá condones y me los pone. Igual que cojones como me pone. Jolly con Sprite. Vos me siento high. Tres poches de strike. Si no chicha bike. No me dieron pan. Ando con mi gang. Ni lo hace. Ni lo hace. Ni lo hace. Cuando se acaben las drogas que me lleve Dios. Cuando se acaben las putas y me muero yo. Cuando se acaben las drogas que me lleve Dios. Cuando se acaben las putas y me muero yo. Yaos y me. El de Meninu. El de Meninu. El de Sayan Flow. Y a G4 Life. Locumen y real nigga. Durante coach. Reón de las flores. Díselo Wacky en los cajes. Dímelo Mario. Sin drogas en el paraíso. Y sin tota tampoco. Perfect. 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 Perfect.